Tema claro, la telefonía celular, una de las compañías que tiene 30% del mercado por lo que me estuve informando y en un mercado que no es menor, ¿no? Estamos hablando de 60 millones de líneas, lo cual generó un problema enorme ayer, Iri. Así es, usuarios de Capital Federal y Gran Buenos Aires estuvieron 10 horas sin servicio. Desde las 5 de la mañana empezaron las quejas en Twitter, que fue el canal que todos eligieron para contar y ver si a alguien le pasaba lo mismo. Lo que sucedió es que no andaba nada del 2G, las llamadas de voz, la línea de celular no funcionaba, sí andaba Internet. Finalmente, con la poca información que la empresa muchas horas después emitió, dijo que se estaba solucionando el problema y poco a poco le pedía a los usuarios que reinicien cada media hora el celular. Y finalmente pidieron disculpas ayer a la noche en este comunicado de prensa que vemos. Lo lamentamos profundamente, a veces las cosas no salen bien. Es un llamado al corazón, es decir, ¿o no? Sí, no explican nada de lo que sucedió a nivel técnico. Lo que sí dicen es que van a resarcir a los clientes con factura fija, con un crédito adicional equivalente al valor de su abono mensual. Pero atención, solamente en la semana del 22 al 26. Es decir, se lo tienen que gastar la semana que viene, como sea. De diciembre, exactamente. 50 pesos a los que tienen prepago. ¿Qué fecha dijiste? ¿22 al 26? Va a estar colapsado encima. Un momento, claro, va a estar colapsado. Te van a dar un crédito. Ponerle que tu abono es de 200 pesos, no vas a poder consumir 200 pesos en esa semana. Y además es injusto. Por eso, desde Defensa del Consumidor, dijeron que ellos van a hacer el reclamo como entidad, como organización, y que los usuarios pueden hacer lo mismo. Es decir, si vos ayer perdiste un negocio, tuviste grandes problemas porque tu empresa, sin línea de celular, no pudo establecer determinado contrato. Todo eso vos lo podés llevar y hacer una denuncia y una demanda, claro, por las 10 horas sin servicio. Por otro lado, desde la CNC, desde el gobierno, le pidieron en 72 horas un informe técnico a la empresa Claro para ver las razones del corte, que como te decía, no se sabe. A partir de eso, van a aplicarle una multa. Están todos muy enojados todavía porque finalmente las líneas de celulares... Ayer uno preguntaba en Twitter, ¿te anda mal el celular? Imagínate, si es algo que pasa todos los días. No es una novedad. No se sabía cómo preguntar si específicamente Claro no te andaba este día, porque todos los días andan mal todas las empresas de celulares. Finalmente, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa, cuál es la multa que le aplican y si los usuarios van a hacer una demanda para tener un poco más de beneficio. Gracias, Juli. Bueno, vamos a tomar contacto ahora con Juan Belli, nuestro compañero.